Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma existen las mismas ganas Si sientes amor al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgo no tienes amor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas, ay como yo Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma existen las mismas ganas Si sientes amor al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgo no tienes amor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas, ay como yo Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Con esto saludamos Allá el Copacheco Allá en Detlalpan ¡Saluditos! Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Ya que la vida sin riesgos no tiene sabor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas, ay como yo Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Yo sé que tú también me extrañas Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo Te amo, te amo